Una petición para llevar a juicio a Raúl Castro aquí en Estados Unidos llegará próximamente a la Casa Blanca como resultado de la audiencia celebrada este miércoles en el Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Así es, y Ricardo Quintana tiene más detalles de esa información. Adelante, Ricardo. Pues sí, Grisel y Alfredo, ha sido el compromiso este del presidente del referido subcomité. Pero también en la audiencia se habló acerca de una red de narcotráfico entre Cuba y Venezuela. Preside el Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes y en su trayectoria política aparece como aliado de la causa cubana. De ahí su compromiso de llevar personalmente la solicitud al despacho Oval. Obviamente queremos implicar al presidente, también queremos conversar con el canciller Pompeo y el asesor de seguridad nacional, John Bolton. La audiencia se centró en el asesinato de cuatro miembros del grupo humanitario Hermanos al Rescate hace 22 años a manos de la aviación castrista en aguas internacionales. Contamos con evidencia abrumadora de la culpabilidad de Raúl Castro y sí, habrá una acusación y para mí es una cuestión de voluntad. Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas, planificó y ordenó el derribo de los aviones según una grabación de su voz divulgada en 2006. Entre los testigos, la madre de Carlos de la Peña, una de las víctimas, así como el abogado Jason Poblete de la Alianza Global Libertad que defiende a víctimas de gobiernos represores. La esperanza nunca se pierde y continuamos luchando. Son 22 años de un crimen que se conoce quién dio la orden de ese crimen y tiene nombre y apellido y se llama Raúl Castro. Yo creo que ahora con la administración Trump a este nuevo reenfoque, esta reorientación de la política de Estados Unidos hacia Cuba basada primeramente en intereses americanos. Y empezando desde ese punto yo creo que estamos optimistas que vamos a tener no solamente acción sobre el caso de Raúl Castro, sino sobre otros oficiales del régimen. También en la audiencia, el ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, Roger Noriega, reiteró tener información de los vínculos de La Habana con el tráfico de drogas en contubernio con su aliado Venezuela. El mes pasado militares venezolanos en activo informaron a las autoridades estadounidenses que oficiales cubanos participan en el tráfico de cocaína y apoyan a los campamentos de la guerrilla terrorista de Colombia en territorio de Venezuela. Ya en el mes de mayo lo había revelado a Televisión Martí. Los cubanos en Venezuela están directamente involucrados en el tráfico de cocaína. Pero en esta ocasión mencionó el nombre de alguien muy allegado a Raúl Castro, Raúl Castro's son-in-law, Cuban General Luis Alberto Rodríguez López Callejas. El yerno de Raúl Castro, el General Luis Alberto Rodríguez López Calleja, vinculado al envío de cargamentos de cocaína a Venezuela a través del puerto de La Guaira. Noriega dijo que según sus fuentes, los militares cubanos en Venezuela han dado instrucciones a los efectivos de ese país. A no acercarse a los campamentos de la guerrilla colombiana, tampoco interferir en el trasiego de droga que estos terroristas mueven por todo el país. Hasta aquí mi información. Vuelvo con ustedes al estudio.